El viceministro cubano de Comunicaciones, Wilfredo González, intervino en un taller sobre comercio electrónico, el desarrollo y el papel de las pequeñas y medianas empresas, que fue organizado por iniciativa de las Misiones Permanentes de Cuba y Ecuador ante los organismos internacionales en Ginebra. El dirigente cubano evidenció el carácter discriminatorio de las medidas unilaterales de Washington y su dimensión extraterritorial, que van contra las directrices del programa de trabajo de la Organización Mundial del Comercio. Expresó además que para contrarrestar esos obstáculos se necesita establecer acuerdos de cooperación que favorezcan el desarrollo de soluciones informáticas, así como crear puntos de intercambio de tráfico regional, esto para abaratar los costos de acceso a Internet y ofrecer una mejor calidad del servicio. En el encuentro, representantes de países miembros y expertos invitados expresaron su solidaridad con Cuba frente al injusto bloque estadounidense mantenido desde hace más de 50 años.